Música Hey que tal amigos como estan? Soy Misael Medina de Carburacion y Fuel Injection Tenemos aqui el cuerpo de un carburador de bocho Es un bocar hecho en Mexico 34pict-3 Tiene algo que es muy comun que le sucede a estos carburadores Cuando lo quitan En ocasiones el birlo Que es como este Se llega a salir con todo y tuerca Y pues ya cuando quieren montarlo Ya no aprieta O se cae o se queda dando vueltas En el cuerpo Eso es lo que comunmente se le llama Se barrio la cuerda O se trasrosco Que vamos a hacer en estos casos Hay varias cosas que se pueden hacer Entre ellas Meter birlos Como estos Pero yo no voy a mostrar ahorita El procedimiento para colocar esos birlos Si no Es para encasquillar Esos birlos No necesitan un casquillo Para poder sujetarse Pero estos birlos Que son de medida 8 milímetros Que son los de tipo original Si necesitan ser encasquillados Si uno quiere Que se vuelvan a utilizar Los mismos Bueno vamos a girar esto Vean lo que se ve aquí Se ve algo amarillo Aquí adentro ¿Verdad? Eso es el casquillo Eso es el casquillo Que yo ya introduje En este carburador Y por lo tanto Tengo mi birlo De tipo original Metido Eso es lo que vamos a estar haciendo A través de este video Vamos a hacer lo siguiente Vamos a girar este cuerpo de carburador Para que vean Aquí es lo que normalmente yo les comento Ya no aprietan Quizás ustedes se pregunten Bueno en mi bocho No hay tanto juego Y de hecho Se alcanza a ver la cuerda Y en este Ya no se le ve Se ve brilloso ¿Por qué está así de esa forma? Porque cuando yo quiero encasquillar Lo primero que tengo que hacer Es meter una broca De 11-32 La meto a tope Sin que se vaya hasta adentro Porque podemos agujerar el carburador Y eso va a hacer Que se agrande un poco el agujero Y ustedes se pueden preguntar Bueno pero como si está barrido Y todavía se hace más grande Ah ok Es por lo siguiente Nosotros contamos aquí Con un niple O con un casquillo Que es de medida Un octavo Un octavo NPT O para tubería Si lo ven Ese niple Es grueso Si lo comparamos con lo que es El birlo de 8 milímetros Vean que Si hay bastante variación En lo ancho Así es que para que podamos Introducir este niple Tenemos que abrirlo Yo ya me adelanté Para que el video No sea tan tedioso Pero esto ustedes saben Tienen que usar un taladro Simplemente que se vaya derecho Que no se vaya chueco Para que el agujero les quede Lo más perfecto posible Una vez hecho eso No podemos meter Tampoco Nuestro niple Que tenemos que hacer Bueno tenemos que usar Un machuelo De la misma medida Ahí está Miren Si se alcanza a ver Un octavo Este es nuestro machuelo Que vamos a utilizar Y porque les mencioné Que había que usar Una broca De 11-32 Porque es una medida Cercana A esta Y eso nos va a facilitar El acceso Del machuelo Si nuestro agujero Está muy cerrado El machuelo Lo único que va a hacer Es botarse Botarse Abocardarlo De forma fea Endurecer el material Y va a complicar El acceso Y pues no podremos Hacer nuestras cuerdas Así es que yo Lo abocardo un poco Entra más fácil No batallamos tanto Y hacemos una cuerda Bien hechecita Así es que Vamos a hacerla Ya colocamos Nuestro machuelo De un octavo En un portamachuelo Obviamente Y vamos a introducirlo En la grasita Como les he comentado Ustedes pueden usar Manteca de puerco Aceitito Lo que tengan Recuerden que Como he mencionado Cada quien trabaja A su forma A su gusto Con la herramienta Que tiene La herramienta Que puede Eso ya Quedan ustedes Así es que Yo empiezo A introducir Mi machuelo Voy a hacerlo Lo más derecho posible No estoy viendo El teléfono Así es que Si en algún momento Se llega a ver Chueco No se desesperen Lo iré corrigiendo Conforme vaya Metiendo Mi machuelo Tengo que girar El cuerpo Del carburador Varias veces Para asegurarme De que No esté Entrando Chueco Correcto Ahí va Derecho Y empiezo A meterlo Obviamente Más rápido Porque ya Me asegure De que No lo estoy Haciendo Chueco Ok 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 Entonces Lo levanto Para poder Apoyarme Mejor Y esto Pues lo vamos A hacer También Hasta que Tope Nuestro Machuelo Aquí ya Topo Y pues Bueno Empezamos A regresar Nuestro Machuelo Una Ventaja De abocardarlo Con la broca Como yo Les mostré Es que La rebaba No se va A atorar Cuando nosotros Aflojemos El machuelo Si queda Muy justo También cuesta Mucho Sacarlo Y cuando Uno va Aflojando La misma Rebaba Se va Atorando En la cuerda Nueva Y la va Dañando Y cuando sacamos Nuestro machuelo Pues la cuerda Queda horrible Queda bien Delgada Y ya lo Abocardamos Y quedó Una cuerda Delgada Que nos va A durar Poco tiempo Espero que Se pueda Ver aquí Ahí se ve Miren Nos quedó Bonita La cuerda Quedó Bien hecha Quedó Finita Esto pues Ya hay que Lavarlo Sopletearlo Si se le Queda Rebaba Adentro Yo le Meto Un alambrito Y lo saco Hay quien No hace Nada de eso Mete el Virlo Bueno Eso ya Será al gusto De ustedes La idea Es que Agarre Pero entre Más limpio Quede esto Pues mejor Nos asomamos Nuevamente Y pues ya Se ve mejor La cuerda Ahí está ¿Qué les parece? Eso quiere decir que Pues vamos por Un buen camino Ya que está hecho esto Lo siguiente es utilizar Nuestro casquillo O nuestro niple De un octavo Vamos a meterlo Y vean Que entra bonito No entra forzado Ni nada Por el estilo Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué creen ustedes Que haya que hacer? Bueno Pues vamos a utilizar Una matraca Y un dadito De 7 16 Ahí está De 7 16 Y lo vamos a apretar Esto pues Se lo apriete Pues ya lo saben No es nada Del otro mundo Pero tenemos Que hacer Que este niple Llegue Hasta adentro Lo más Apretado posible Una vez llegando Hasta adentro Lo vamos a cortar Lo vamos a cortar ¿Por qué? Porque aquí Esto nos sirve Para hacer dos casquillos Y esto Lo podemos ocupar En otro carburador Y no lo desperdiciamos Así es que yo Lo voy a meter Hasta adentro Y lo voy a cortar ¿Cómo lo vamos a cortar? Bueno Con una cegueta Con un disco Con lo que sea Se les ocurra La idea es Que lo corten Y esto les sirva Para usarlo En otro Aquí yo ya lo use Ya utilice otro niple Por eso No lo voy a ocupar aquí Pero si puedo usarlo En otro carburador Observen como está quedando Prácticamente al ras Y no hubo daño En el carburador Este círculo Es lo que marca el dado Cuando lo metemos Así es que esto Simplemente Con un esmeril O lo que le llamamos La piedra Lo acercamos Poco a poco Con calma Lo vamos rebajando O definitivamente Si no contamos con eso Utilizamos Una lima plana Bastarda Y rebajamos esto Hasta que quede Al ras Cuidando de que Esto no quede feo Porque hay quien Lo rebaja Y se ponen aquí Lo hacen con desesperación Y le meten unos rayones Y llegan a pasarse Demasiado Y ahora les empieza A chupar aire En alguna de estas secciones Ya tenemos aquí Rebajado Nuestro casquillo Al ras Y ahora vamos a utilizar Un machuelo Como este Que es de medida 8 por 1,25 Que es la misma medida Del birlo Original Del bochito Así es que Ahora vean Si se dan cuenta El machuelo Está demasiado grande Para el pequeño agujero Que nos está dando El casquillo Y esto Nunca va a entrar ¿Qué es lo que Tendríamos que hacer Entonces? Hacer un agujero Con una broca De un cuarto De la misma forma Que yo lo hice Antes De meter Nuestro niple O casquillo Como este Porque nos iba a dar La misma situación De que no iba A entrar Así es que Lo voy a abrir Vean ahorita Como está El tamaño Del agujero Y compárenlo Después De que ya lo haya Abierto Ahora comparen Y de hecho Ahí están Las rebabas Todavía No las he sacado Porque quiero mostrarles Lo siguiente Ahora vean Que el machuelo Ya casi está Al tamaño Del agujero Digo casi Porque no pueden ser Del mismo tamaño Si no Donde haría la cuerda Pues el mismo procedimiento Utilizamos un portamachuelo Hago la cuerda Sobre esto Y Ya nos quedaría Lista Para meter Nuestro birlo De 8 milímetros Yo ya hice La cuerda Amigos Ya saben El procedimiento Fue el mismo Que el anterior Ya voy a estar sacando Ahorita lo que es El portamachuelo Y vean Que pues aquí se queda La rebaba La rebaba Del casquillo Correcto Ahí está nuestra cuerda Bien hechecita Recuerden que este procedimiento Es cuando queremos Meter un casquillo En vez de Virlos Sobremedida Para que quede Con nuestros Virlos Originales Con los mismos Que haya tenido Nuestro bochito Nuestra caribe Entonces Tomamos Nuestro birlo De 8 milímetros Y pues Con las manos Empezamos a meterlo Hasta donde llegue Con las manos Y posteriormente Nos vamos a Ayudar De dos tuercas De 8 milímetros Obviamente Para el mismo Birlo Metemos Una primero Y después Metemos Otra Y hacemos Una contratuerca Para que es eso Bueno Ahorita les explico Quiero mencionarles Que Podemos usar Una llave De media Que es Equivalente A 12.7 milímetros Y una llave 13 milímetros O dos llaves 13 milímetros Por que Porque las tuercas Originales Del bocho Caribe Atlantic De una garganta Se quitan Con una llave De media Entonces Vamos a hacer Una contratuerca Aquí La tuerca De abajo Voy a Hacerla Como si La estuviera Aflojando A la izquierda Y la tuerca De arriba La voy a hacer Como si La estuviera Apretando Miren La idea Es que Las dos Tuercas Se traben O se amarren Y hagan Una sola Miren Y posteriormente La de arriba La vamos a Apretar Hasta donde Llegue Ahí lo estoy Girando Y hasta ahí Llegó Entonces una vez Hecho esto Vamos a tomar Nuestra llave Y ahora La de abajo La vamos a Apretar Y la de arriba La vamos a Aflojar Ahí que quedó Entonces quitamos Nuestras tuercas Y tenemos ya Nuestros dos Virlos De nuestro Carburador De bocho Y obviamente Pues aquí Tiene que entrar Nuestra junta Para carburador Y nuestras Tuercas Deben de entrar Sin ningún Problema Asegúrense De usar Las tuercas Correctas Porque tuercas Incorrectas Van a hacer Que no entren O empiezan A entrar Le empiezan A dar Apriete Y pueden Trabarse Atorarse Y cuando Le empiecen A aflojar Que se venga Con todo Y virlo Espero que les haya gustado Este video Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Por favor Nos vemos Para la próxima Hasta luego